Tengo que confesarte que soy un poco tramposa contigo, por lo del piso. Vamos, que a mí el piso no me gusta una mierda. Tengo un año viviendo con un tío y por orgullo me lo he quedado. Pero vamos, que a mí el piso me da un poquito de yuyu. Sí, sí, a mí también me parece una mierda. Yo me quedo por ti. ¡Ve, Seidre ahí! Está prohibido fumar maricuera en el local. ¿Marihuana? ¿Será otro baño? Una piba con el pelo rojo, creo. Abre la puerta, ¿vale? ¡No puedo, que estoy cagando! Tranquilita, te voy yo sola, ¿eh? Ya está bien, niñata. Te apoyo. Si yo no te voy a dar aquí, te voy a dar a ti. Le perdona, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ahí hice yo la comunión. La hice sola. Porque mi abuela es empeñado que la tenía que hacer con su Cristo. Y convenció al cura, la tía. Me cosí un par de estampitas en la camiseta interior. Siempre me llenaba los polsillos de santos. De mi comunión. ¿Santo para protegerme de quién? ¿De Dios? Aunque no son lo mismo, claro. Tú sabes que San Antonio hizo rodearse una burra para que se tomase la hostia. Pero es que lo hizo por Dios. Que quiere Dios que una burra se rodee y comulgue. Lo hizo para asombrar a los hombres. Porque son magos, aunque lo llamemos santos. Un mago para cada cosa. Para el trabajo, para los animalitos, para el amor. ¿Te has enamorado alguna vez? Ya que quererse. Falta tontería. ¿Qué te pasa?